Mi nombre es Pablo Martínez, de Línea de los Atletas. Estuvimos nuevamente relatando al medio maratón Ciudad de Buenos Aires una carrera histórica, verdaderamente, desde el año 89, la línea acompañando desde el 93, 94, y como siempre rompiendo récord. Récord en participación, 22.000 aproximadamente. Récord en participación de atletas especiales. Una alargada increíble tuvimos. Y dos ganadores realmente muy impactantes, como siempre, un Diego Elizondo de San Juan, que vino a ver qué onda, y se terminó llevando la carrera. Florece nuevamente la carrera deportiva de Diego Elizondo de San Juan. Y después, bueno, la chiquita Borelli, que vino por el récord argentino y no se le dio, pero ahí vamos a tener mucho para contar próximamente. Diego Elizondo, y bueno, la verdad que... Tercer lugar, estos 21K, Action Energy, con una hora, 4 minutos, 42 segundos. Matías Roch. Bueno, yo soy Florencia Borelli, en Mar del Plata. Corrí en una hora, 14.19, y me llegué al primer puesto de la media paratoria de Buenos Aires. Buenísima la carrera, y la verdad que muy contenta, una gran fiesta, así que muy contenta. Buenísima la carrera, y la verdad que muy contenta. Gracias por ver el video. 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 Gracias.